La guerra clon empezado ya Grievous a Obi-Wan En la cual tiene una pose con la espada Para abajo y esto es una de las cosas que se Estuvo hablando durante varios meses De como serían los andares O la forma de correr de Obi-Wan Kenobi Y al parecer pues Tiene pinta de que va a ser esta que va a ser Corriendo con la espada para abajo Con las dos manos O sea cogiendo la espada con las dos manos Porque si recordáis en el Battlefront de Pandemic Vemos a Obi-Wan que corre con la espada para abajo Pero con una sola mano Así que en cuestión De Battlefront 2 de Electronic Arts Pues al parecer tendremos A Obi-Wan con la espada Cogiéndolo con las dos manos para abajo Es lo que me da a mi a entender Luego no sabemos, esto es una imagen Puede ser que sea otra cosa Y si os fijáis al fondo Podemos ver los ATT De los clones en la cual Pues la verdad es que pinta brutal Porque ya sabéis que dijeron Que sería jugable y que no iría Por raíles como ya es el ATT O el ATM6 de la primera orden Que va a ser Jugable, que luego podremos manejar Y creo que esto va a estar Increíble y la verdad es que Tengo muchas ganas de probarlo Porque me va a recordar mucho A los antiguos Battlefront No solo esto, en las filtraciones Ponía que habrían 10 en la misma partida 10 ATT Esto si es cierto Va a ser brutal Pero brutal No sabemos de que forma A lo mejor en cada fase de 4 O así Yo que sé Por poner una idea O puede ser que haya más 3 O que de repente Tengas que desbloquear No sé No sé como lo harán Pero a lo mejor Están los 10 en la misma partida Como tal Habrá que esperar A ver como funciona todo esto Si la filtración Llega a ser cierta Y un poquito a la derecha Podemos ver la sorpresa Los Troide Araña Enanos La verdad es que Me encanta que los hayan incluido Porque aparecían en la batalla de Geonosis Y lo hace un poquito más canónico Y me encanta No sabemos si serán jugables Si serán manejables Pero que estén allí Yo diría que sí Pero todavía no se ha confirmado Esperemos que sí Y no sabemos de qué forma van a funcionar La verdad Pero la verdad es que me encanta Que los hayan incluido Y también podemos ver Las cañoneras LAD Que en la filtración Ponía que no eran jugables Pero aparte de la cañonera LAD También tenemos la cañonera Transporte de ATT Así que No sabemos si serán jugables Que me encantaría que sí Pero me encantaría que fueran De la forma del Battlefront 1 De Pandemic Y no la que tenemos aquí en Battlefront 2 Porque no me termina de convencer Eso de que vaya dando vueltas en círculos No me gusta La verdad Y ahora vamos con las habilidades filtradas De Obi-Wan Kenobi Una de ellas sería El empujón Evidentemente el empujón Tiene que tenerlo Luego tendría Control mental Que no sabemos si será Igual que el de Rey O si tendrá otra función distinta Y también tendríamos Defensive Rush Una especie de Yo diría Me da la sensación A mí De que es como un ataque Con la espada Pero Parecido a lo que tiene El General Grievous Cuando utiliza Lo de avance implacable Pero con la espada En el Battlefront 2 De Pandemic Obi-Wan Cuando tú sprintas Y atacas Hace una especie de ataque Con la espada Muy rápido Y puede ser Que sea una de esas formas Pero que Por así decirlo Como que esquive disparos O que esquive No sé cómo sería Esta Esta carga O este Este ataque Pero la verdad Es que Pinta bien La verdad Y ahora vamos Con las filtraciones Porque al parecer Se han metido En los archivos del juego Y han sacado unas voces Que dirá El General Grievous Sobre Ahsoka Y Padme Esto nos da indicios De que podrían llegar Ahsoka y Padme A Battlefront 2 O es que lo tenían planeado Y aquí tenéis Las voces Las estaréis escuchando En pantalla Si Ahsoka y Padme Llegan a confirmarse En Battlefront 2 Evidentemente Tienen que tener Su villano Y aquí es donde Entra la controversia Con Padme Porque es más difícil Ahsoka ya tenemos Asumido De que es Asah Ventress Evidentemente Tiene que ser Asah Ventress Pero con Padme Es más complicado Mucha gente Está diciendo Que podría ser Jango Fett Pero yo Con Jango Fett Lo vería más Con Windu ¿No creéis? Dejadme en los comentarios Que villano O que némesis Le pondría a esa Padme Porque ya sabéis Que en Battlefront 2 Pues siempre meten A su némesis Por así decirlo Tenemos a Luke Con Vader A Kylo Con Rey Poe Fett Y Han Solo Chewbacca Vosk Los dos únicos Que no tienen una rivalidad Como tal Sería Lando Y Aiden Bercio Luego tendríamos Que sí que son rivales A Fast My Fin Grievous Y Obi-Wan Y así con La mayoría De dos héroes Y villanos Así que Como digo Pues tendría que ser Alguien Que sea némesis De Padme Así que dejadme en los comentarios Que Que némesis O que villano Le pondríais A Padme Porque la verdad Es que es bastante complicado Y ahora vamos Con la noticia De la tercera skin Para el general Grievous Ya sabéis que tendremos Otra skin En la cual Pues todo el mundo Daba por hecho Que sería con la capa Pero han salido Filtraciones De que sería Grievous Con fuego Grievous ardiendo Como lo vimos Cuando muere En el episodio 3 Y la verdad Es que es una de las skins Que yo La verdad Es que la pedía Pero también Me habría gustado Que incluyeran Con la capa Porque no sabemos Si se la reservarán Para más en adelante Pero la verdad Es que con la capa Es una cosa Muy distintiva Del general Grievous Y esperemos Que la incluyan No sabemos Si será Una skin legendaria O no sé Cómo será Pero espero Que con la capa Llegue en algún momento Aunque Puede ser Que la filtración Esta Sea falsa Y que tengamos Con la capa Como estaba Predeterminado Pero bueno Ya veremos A ver qué pasa Con esto Y esto sería Todas las noticias Así que Nada Suscribíos al canal Si no estáis Nada más Adiós Gracias por ver el video